Hola, Sifu Ángel del Instituto Shaolin Muanan, Puerto Rico. ¿Qué es Qigong? ¿Cuáles son las tres dimensiones en las que el Qigong es valioso? ¿Cómo podemos beneficiarnos de la práctica de Qigong? A continuación, hablaremos un poco acerca de estos temas. El Qigong es el arte de desarrollar la energía, especialmente para la salud, la fuerza interna y el entrenamiento de la mente. En chino, la energía se llama chi, pronunciado y a menudo deletreado como CHI en español o en inglés. El chi es la energía que nos permite a ti y a mí caminar y hablar, trabajar y jugar, filosofar y visualizar, y realizar todas las demás actividades necesarias para vivir. El chi es también la energía que transforma la cena que acabas de comer en carne y huesos, que mueve los músculos necesarios cuando sonríes, que lucha contra los microorganismos hostiles que invaden tu cuerpo, que transmite los mensajes de tu cerebro a los distintos órganos y tejidos, y que hace otras innumerables cosas dentro de tu cuerpo de las que no eres consciente, pero que son esenciales para mantenernos vivos a ti y a mí y a todos los demás. Por supuesto, el chi no se obtiene solo del chi cung. Las personas normalmente obtienen su chi, o energía vital, del aire que respiran y de los alimentos que comen. Pero la práctica del chi cung aumenta en gran medida nuestra energía, permitiéndonos así obtener más de la vida. Además de mantenernos vivos, que es la función más importante, y también la que se olvida más fácilmente, el chi realiza también muchas otras tareas beneficiosas. Hay tres áreas principales o dimensiones en las que el chi cung es especialmente valioso, a saber, la salud, la fuerza interna y el entrenamiento de la mente. Para aquellos que estén preparados, se puede añadir una cuarta dimensión, la realización espiritual. El chi cung es maravilloso para curar enfermedades y promover la salud. Se dice que el chi cung puede curar cientos de enfermedades. La fuerza interna, claramente, es la fuerza del interior de nuestro cuerpo, y debe diferenciarse de la fuerza externa, que suele ser muscular o mecánica, y a veces brutal. Si puedes trabajar alegre y eficazmente desde la mañana hasta la noche, y aún así tener energía para disfrutar de la noche con tu familia, entonces también exhibes fuerza interna. El chi cung desarrolla la fuerza interna para la salud, la vitalidad, la longevidad, el máximo rendimiento y las alegrías espirituales, independientemente de la raza, la cultura y la religión. Y en mi escuela puedo enseñarte cómo hacerlo. Espero que hayas disfrutado de este video y que el contenido les sea útil y relevante. Si es así, compartan sus comentarios y el video para que otros puedan beneficiarse tanto como ustedes. Gracias por su atención, que tengan un gran día y hasta pronto. Gracias por ver el video.